Me puedo mostrar como parte de la comunidad, hablándole a mi comunidad, jugando también con los looks, con esta fantasía. Así que sin duda es un proyecto que a mí me vino a dar una seguridad como comunicador enorme, de saber también que entre más honesto seas, con más verdad te dirijas a tu audiencia, pues el camino siempre va a ser mucho más favorable. Y hablando desde ese punto de vista y lo que has tenido que atravesar incluso para posicionarte en tu trabajo, ¿qué puedes pensar de figuras como Eduardo Verástegui, Alfredo Adame, que han tenido discursos de odio hacia la comunidad? Mira, al final todos tenemos la libertad de hablar, y eso es un derecho que se nos otorga por ser seres humanos. Eso no significa que tengamos que compartir, por supuesto que no estoy de acuerdo. Creo que debemos que ser súper responsables siempre de lo que decimos. O sea, estos personajes podrán tener ideologías distintas, al igual que yo tengo ideologías distintas a las de ellos, pero yo no voy por la vida metiéndome con su pensar, ¿sabes? Al menos no hasta que no sea atacado directamente por ninguno de ellos, porque también creo que es importante siempre defenderse. Yo a lo que invito a cada una de estas personas es a que seamos empáticos a la vida de los demás. Yo no le debo, ni nadie le debemos ninguna explicación a nadie de tu forma de amar, de tu forma de vivir. Mientras uno no le haga daño absolutamente a ninguna persona, no tienes por qué ir tratando de seguirle contando al público. En nuestro caso como comunidad nos ha tocado mucho por lo que fueron las imposiciones, ¿no? O sea, lo que se dijo que estaba mal durante los principios de nuestros tiempos. Nos ha tocado haber personas que sí podamos mostrar, ¿no? Quienes somos hoy para poder seguir abriendo camino. Pero estas personas, pues, que sepan que se van a tomar con pared, ¿no? O sea, cada vez más creo que también el karma les ha llegado. O sea, en el caso, por ejemplo, del señor este, el político, pues ya vimos que le echaron para atrás todo. Así que hay que saber cómo manejar sus cartas también para poder ser, pues, llevaderos dentro de un medio de comunicación y de entretenimiento también. ¿Cómo reaccionó hasta ahora que le tiraron, pues, estas intenciones de ser el presidente? Pues es que para mí la verdad nunca existieron. O sea, era como un sueño que él tenía. Muy guajiro y eso se le aplaude, ¿no? Porque cada quien sus sueños. Pero el dividir y vencerás creo que nos queda claro que hoy no funciona. Entonces él lo que hizo fue dividir a través de una ideología religiosa, a través de una ideología política, que es lo que creo yo cada vez está más obsoleto. Eso nos ha alejado a muchas personas, no solo a la comunidad LGBT, a muchas personas de la religión, de la política. Y entonces si tú llegas a presentarte bajo esa premisa, pues creo que no vas a lograr nada. Simplemente seguir dividiendo y ya no funciona. El dividir y vencerás no. Hay que hacer unión, hay que hablar desde el respeto y desde la empatía siempre para poder crear comunidades. ¿Qué le dirías a Eduardo? Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.